Amables Metro Televidentes, bienvenidos a Metronoticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Queremos agradecer la gran sintonía que nos dispensan en toda la área metropolitana de Cúcuta, en los diferentes barrios, urbanizaciones y veredas del municipio de Villa Rosario y el municipio de Los Patios. Vamos con las informaciones. Estuvimos presentes en una gran reunión que hizo la empresa de aseo Ecoambiental. La empresa de aseo Ecoambiental citó a los diferentes presidentes de las juntas comunales de diferentes barrios. Hablamos precisamente con Carlos Cardona, presidente del barrio San Cúcuta Estadeo, quien nos hizo un balance de esta gran reunión. Buenas tardes. Primero que todo, yo tomo esta reunión, esta empresa de aseo Ecoambiental como una bendición, bendición para la comunidad, porque ya sea urbano, tenemos unas tarifas más duras que cuando existía el Vamos Upac. Ahora llega una empresa de Ecoambiental que nos va a recoger la basura puerta a puerta, nos va a barrer de los cerros hacia abajo, por una tarifas de 6.400. Hombre, bendito sea el señor que se acordó de nosotros. ¿Los presidentes de las diferentes juntas comunales se esperan asociar para que se cambie la empresa? Ya en este momento, yo creo que de las 52 juntas escritas que habemos, ya hay más de la mitad que se acudió a este programa de Ecoambiental. ¿A ustedes en este momento quién está prestando el servicio de aseo? No, en este momento pues está siendo, ya está siendo urbano, pero entonces se está haciendo por a través de Ecoambiental los trámites para afiliarnos a ellos. Bueno, entonces muy amable y esperamos que se siga trabajando por el bien y el progreso del barrio San Guastadeo. Muchas gracias y invito a la comunidad en general de Villarrosario que nos acudamos a esta empresa, porque es que es una empresa que tiene unas tarifas mínimas, muy fáciles de pagar y además un servicio muy eficiente. Muchas gracias.